Es miércoles y, por lo tanto, es hora del migranálisis de Continente Móvil, un espacio donde convergen la migración y la comunicación con un enfoque científico, en esta ocasión con el doctor José Israel Ibarra González, cofundador de Continente Móvil, egresado el doctorado en estudios de migración de El Colegio de la Frontera Norte, de El Colef, y candidato al Sistema Nacional de Investigadores, profesor de comunicación en la Ibero-Tijuana y presidente del Colegio de Comunicólogos de Baja California, ColcomBC. Israel, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, David. Un gusto en saludarte y también a la audiencia. Oye, pues hoy vamos a hablar de las remesas, un tema, por cierto, del que a lo mejor hablamos mucho mediáticamente hablando, pero del que poco se profundiza y se entiende en su debida perspectiva el impacto que tiene, por ejemplo, en todos los involucrados para que llegue una remesa, ¿no, Israel? Así es, David. Bueno, primero señalar que una remesa, pues, es el envío de dinero de una persona migrante que realiza a su familia en el lugar de origen. Y esto es muy importante tanto para los ingresos de la familia, en lo particular, en lo micro, pero también a nivel local para las comunidades. Y esto, pues, trasciende e incluso para algunos países se vuelve muy, muy importante a nivel nacional, que es lo que vamos a tratar el día de hoy. Y esto, bueno, pues, se calcula en relación específicamente con el Producto Interno Bruto o en relación al Producto Interno Bruto. Y, pues, bueno, señalarte, David, que a nivel mundial las remesas crecieron 6.5% de 2020 a 2021. Recordemos que estábamos en pandemia. Y, pues, estas representaron 700, más de 751 mil millones de dólares a nivel global. Para el año 2022, es decir, el año pasado, estas remesas también experimentaron un crecimiento que llegó a los 626 mil millones de dólares americanos, que fue aproximadamente un crecimiento del 5%, un poco menor al 6.5% que se presenta de 2020 a 2021. Y, bueno, esto, pues, fue muy, muy importante, sobre todo durante la pandemia, que muchas personas, pues, tenían que permanecer en casa y no podían ir a trabajar. Y muchas veces sus trabajos, pues, dependían de la presencialidad. Señalarte, pues, que de acuerdo a las investigaciones realizadas por la unidad de BBVA, cabe señalar que BBVA tiene un área especializada en investigación y ellos cada año realizan un anuario de migración y remesas en conjunto con la Secretaría de Gobernación a través del Consejo Nacional de Población. Es un libro que sacan y que provee de información muy importante, pues, para la toma de decisiones. Entonces, pues, señalarte que para el año 2021, de acuerdo a esta fuente, los principales países receptores de remesas en el mundo fueron, en primer lugar, India, en segundo lugar, México, y en tercer lugar, China. Sí, en su conjunto, los 10 principales países receptores de remesas concentraron el 50% de las remesas globales. Y un dato muy curioso, David, la caída de las remesas en China y el incremento de las remesas en México, como lo vamos a ver ahorita más adelante, hicieron que para el 2021 fueran muy similares los flujos de remesas en los dos países. ¿Y de dónde provienen estas remesas? Bueno, principalmente, el dato que se tiene hasta 2019, que fue lo que calculó esta unidad de investigación, de BBVA y Secretaría de Gobernación, fue que Estados Unidos es el principal lugar de origen de las remesas, con 24.9%, seguida por Arabia Saudita, con 6.6%, ¿sí? Y en orden, para el año 2019, pues estas remesas que provenían de Estados Unidos incrementaron 12.1% y 9.4% en Arabia Saudita, mientras que en Emiratos Árabes Unidos, pues disminuyeron ahí un punto 7%. Entonces, ese es el panorama, digamos, global, David. Eso es con lo que podríamos empezar a entender el fenómeno de las remesas a nivel mundial. Digo, México, evidentemente, quiero pensar Israel, antes de que pasemos a la otra etapa que ya nos anticipaste para este análisis, quiero pensar que estos países son los que tienen el mayor número de remesas en función también del desplazamiento de sus ciudadanos en contexto de violencia, de pobreza, vaya, lo que hace que una persona forzadamente tenga que dejar su lugar de origen. Así es, David, vamos a explicar esta parte, por ejemplo, los cinco países con mayor dependencia en el mundo, esto es, en África subsahariana, ¿sí? En África subsahariana pues promedian, digamos, en relación a otros países esta dependencia en relación a su PIB en 28.6%, que son países que pues están en condiciones muy, muy complicadas de conflicto, ¿no? Y después de estos países de África subsahariana viene América Latina y el Caribe con una dependencia de los 22%, entonces está África en cuanto a dependencia con 28.6%, especialmente África subsahariana, después seguimos en América Latina y el Caribe con 22% de dependencia, estamos en el segundo sitio. y si nos volteamos a ver como enfocamos respecto a los países, específicamente para 2021, Toinga fue el país con mayor dependencia de las remesas con 43.9%, es decir, casi el 50% de su ingreso de acuerdo a su producto interno bruto depende de las remesas, seguido por Sudán del Sur con 37.9% y Líbano con y luego Líbano con 34.8%, pero volteamos a América Latina y en América Latina vamos a ver la dependencia y un crecimiento de esta de 2020 a 2021. En primer lugar, en cuanto a dependencia está Honduras que pasa de 2020 de depender 23.5% a 26.6% después tenemos también el caso de El Salvador que pasa de depender 24.1% a depender 26.2% de su producto interno bruto de ahí le sigue Jamaica que pasó del 22 al 23% Guatemala del 14 al 18% y Nicaragua del 14 al 15% digamos que estos son los países que más dependencia tienen y pues señalar en el caso mexicano estamos teniendo a nivel nacional una dependencia de 4% pero ya cuando nos metemos a los estados lo vamos a ver más adelante pues cambia la situación David Oye eso es súper interesante porque si ya metiéndonos en esta parte crisis de México muchos incluso nos preguntamos si el dinero que se trae de Estados Unidos a México pero aquí en la región fronteriza Israel me refiero a los que trabajan del otro lado pero viven aquí y si traen su dinero si se calcula como remesa o no o si es un tipo de remesa o si es otro concepto y de ahí pues digo me imagino que tendremos que hablar de estados como Michoacán Guerrero Zacateques entre otros así es David bueno primero medirlo es complicado es decir si bien tenemos las remesas que llegan mediante un banco o mediante una de las compañías de transferencia también hay que señalar que hay muchas remesas que llegan directamente por ejemplo a través de familiares que vienen hacia México o como tú comentas en el caso de las personas que viven en las zonas trasfronterizas que vienen y traen los recursos que ganan Estados Unidos directamente en las fronteras entonces aquí bueno la investigación hace cálculos con base mucho en los datos del Banco Mundial y también pues de las mediciones que se permiten o que se pueden obtener a través de los propios sistemas bancarios entonces digamos que son pues estimados de una situación que pudiera ser inclusive mayor de la que se puede contabilizar en ese sentido David comentarte que las remesas en México llegaron a un máximo histórico de más de 51 mil millones de dólares en 2021 y esto representó un crecimiento de la tasa anual de 27% en relación al flujo anterior esto es un crecimiento muy grande considerando que para el 2020 pues el crecimiento había sido de 11% y de 11% en relación al 2019 crece al más del 27% y esta dependencia como te adelantaba hace un momento llega a un máximo histórico del 4% en el 2021 para México sin embargo es muy interesante estos datos son públicos David cualquier persona pone anuario de migración y remesas y puede encontrarlo ahí en Google son muy interesantes porque entonces viene el análisis por cada estado de la república mexicana y por ejemplo encontramos que en primer lugar en cuanto a dependencia está Michoacán con 12.4% en relación a a su propio a su propia economía ¿sí? luego sigue Guerrero con 10.9% de dependencia Zacatecas con 10.2% de Zacatecas que sabemos que son los estados tradicionalmente con una alta migración después viene Oaxaca con 9.9% Nayarit con 7.2% y bueno así vienen los demás estados cabe señalar que en el caso de Baja California pues aparece en el lugar número 21 con una dependencia de 2.4% 2.4% digo estando en ese lugar que nos mencionas podría parecer lejano pero 2.4% traducido a uno de los nominales debe ser una cifra importante ¿con qué podemos cerrar Israel? una vez entendiendo un poquito más cómo es esto de las remesas su impacto económico a nivel global a nivel México a nivel estatal ¿a qué reflexión es a la que tenemos que llegar luego de estas cifras y estos balances bueno que deben de ser de los más recientes aunque sabemos que es un asunto dinámico ¿no? Así es David bueno yo quisiera retomar una perspectiva que a la que estudian tres investigadores Lozano Asencio Valdivia López y Mendoza en un artículo que sacaron en 222 donde hacen una crítica muy directa en cuanto a la posición que han eh optado en este caso los gobiernos eh primero pues señalan este discurso de Vicente Fuchs de mencionar como héroes a los migrantes y un poco eh pues dejar a este factor externo eh la carga de eh ingresar recursos al país ¿no? Pero señala pues que eh se esperaba que hubiera eh una respuesta distinta a esta política utilitaria de Vicente Fuchs en cuanto a cómo se veían a los migrantes en este gobierno sin embargo pues también ellos argumentan eh que este ellos adoptaron también una visión donde ven a las remesas una herramienta para el desarrollo y eh pareciera que en lugar de buscar políticas que a lo interno mejoraran la economía eh pues dejaran a los migrantes la responsabilidad de sacar adelante de sus familias y no invertir por ejemplo en el desarrollo de estados como Michoacán como Guerrero como Zacatecas estos estados que dependen tanto de la remesa y eh pues señala que que hay que tener eh muy en cuenta esta situación porque si no eh pues se se vuelven a políticas utilitaristas que esconden situaciones que que pudieran ser muy complicadas si el flujo de estas remesas llega a parar o llega a disminuir sobre todo para aquellos eh que viven en estas zonas de alta dependencia David entonces yo yo quisiera cerrar con esta coincidencia con estos investigadores eh los Anasencia Valdivia López y Mendoza y señalar que no hay que no hay que este depender de de la remesa no hay que eh seguir eh teniendo políticas económicas que fomenten el desarrollo al interior en lugar de eh pues simplemente esperar a que los migrantes sean los que saquen adelante al país David claro Israel como siempre te agradezco enormemente y nos escuchamos muy pronto que tengas un excelente miércoles muy buenos días buenos días y muchísimas gracias un saludo a la audiencia gracias es el doctor José Israel Ibarra González cofundador de Continente Móvil investigador experto eh eh gracias a su doctorado en estudios de migración de el COLEF hablándonos en esta ocasión de las remesas si usted quiere conocer más sobre Continente Móvil eh realizan investigación formación y divulgación especializada su sitio es continentemóvil punto com y están en todas las redes sociales Facebook Instagram Twitter Linkedin y ahí mismo se puede suscribir a su curaduría especializada noticiasdemigración punto continentemóvil punto com de manera gratuita no 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 no